¿Qué es la obra de la superposición de planos de diferentes lenguajes? Hay una unión de todos los cuadros que forman una totalidad y un poco eso, el tema de la unión, de la superposición, del ensamblaje, de la fusión y además también que siento que es un nombre que sugiere mucho, que deja también un poco a la imaginación del espectador el tema de la fusión, del ensamblaje, de todo lo que sugiere el nombre como tal. Por eso es que le puse ese nombre. El proyecto nace como un encargo que me hace la Cecilia Palma de exponer en su galería. Primero estudié el espacio. Siento que como arquitecto uno siempre está preocupado del tema espacial, de lo que sugiere la galería como espacio. A raíz de eso, en el fondo, lo primero que fijé fueron los formatos, para que la muestra fuera entretenida de recorrer y tuviera diferentes, en el fondo, quiebres o remates visuales de acuerdo a cómo es el recorrido. Partí, por lo tanto, primero con los formatos. Después la obra se va desarrollando a medida que los cuadros empiezan a pintar, que parto matando la tela, parto con la idea de posibilidades de colores, de gama y después la tela va dialogando con el artista, digamos, conmigo, con la creación. No parte como algo predeterminado, que yo digo acá va a ir la figura y acá va a ir este plano. No, es como un continuo diálogo entre yo y la tela. Sí parten, como decía, los coloridos, porque quería que también cada cuadro fuera una individualidad dentro de un total. No esas muestras que de repente uno ve un cuadro y prácticamente los ve todos, sino que quería que cada uno fuera una individualidad. Lógicamente, dialogando entre todos ellos para conformar una totalidad que fuera potente, como imagen. Y así es como, a raíz del tercer cuadro, empiezo a pensar un poco en qué nombres podría tener, en qué títulos pueden tener, por el tema de sugerir al espectador de la forma en que lo debiera mirar y que es un poco lo que el artista quiere, que también el espectador vea. Y yo diría que prácticamente como en la mitad o al final, nace el tema del título del ensamblaje, que siento que explicaba muy bien la obra y lo que se quería mostrar en el fondo. Bueno, dentro de la muestra quiero destacar, bueno, lógicamente son todos los cuadros destacables, pero hay dos que pienso que un poco es lo que quería lograr con el tema del quiebre, del remate, o de captar la atención del espectador, es los cuadros circulares, que es de Políptico, que son ocho obras, que lo que quiere es a través del formato circular, explorar un nuevo formato, que es muy diferente y que es muy distinto al clásico ortogonal de una tela normal. Busca también la búsqueda del color, de la potencia del color, de la potencia también de las texturas, de los relieves, de la unión de uno con otro, que puede funcionar como un políptico, pero a la vez también puede funcionar como dos, como tres, como uno, o linealmente, o como están puestos cuatro arriba y cuatro abajo. Y por otro lado, también destacar las telas de 60x60, que es el A color, o el color monocromo, que es la exploración de los colores blancos, grises y negros, y cómo también puede ser igual de potente el monocromo al color. Y también un poco destacar, yo creo, como la sutileza o la nobleza, que puede tener en el fondo los colores y las gamas entre los blancos y los negros, que me parece que es muy atractivo de explorar también. Y bueno, y también siento que el resto de los cuadros, cada uno tiene una tonalidad o una gama de color distinta, precisamente por explorar toda la gama de colores, o sea, no quedarse solamente en la investigación o en la búsqueda de un solo colorío, sino tratar de explorar la multiplicidad de colores que existen. Bueno, la obra se construye, o como palto en el fondo, la obra es matando la tela, que es a través de aguadas, de incorporación de papeles, que de repente se pueden volver a tirar una aguada sobre ese papel, y que va creando diferentes manchas. Y que esas manchas son las que me van sugiriendo cómo ir componiendo y cómo ir segmentando la tela, cómo ir en el fondo construyendo este mundo, que es lo que quiero mostrar. Y así, en el fondo, se van superponiendo, por ejemplo, colores planos, como pueden aparecer estos, para destacar ciertas manchas o ciertas zonas que son atractivas para mí. Y de esta forma, en el fondo, se van destacando algunas partes, y otras quizás, no sé si borrando o develando. Y a raíz de eso, se van viendo las diferentes partes del cuadro, que van formándose y armándose a través de cartoncillos, a través de papeles, a través de gráficas, a través de diagonales, que van quebrando en el fondo la ortogonalidad, que tiene una tela, y al final aparece en el fondo la figura. En el último, en el final de la obra, aparece la figura, que en el fondo puede ser gráfica, o se le da a través de una sombra para que aparezca como figura, o generalmente se pone un color plano o un papel. Bueno, quiero hablar del formato. El formato, este, por ejemplo, es de 2 metros 16 por 1, que es un formato grande. Siento que me es más rico poder pintarlo, en el sentido que me permite explayarme más, me permite poder mostrar más cosas al espectador, me permite tener diferentes zonas dentro de un mismo cuadro que lo enriquecen más. y también puedo, o manejo más espacio, por así decirlo, como para poder contar más cosas, o mostrar, o dialogar con el espectador una mayor cantidad de cosas que quiero mostrar a través de la obra. De este formato, que es de 1,20 por 1,20, porque yo ocupo mucho el formato cuadrado, no necesariamente tiene que ser 1,20 por 1,20, pero puede ser 1 por 1, en referirme al formato cuadrado, que es distinto al apaisado, digamos, que es el otro, que son de los 2,16 por 1, o el pequeño formato, como los monocromos, que son de 60 por 60, o los circulares. Y además, referirme al tema del color, que es el color rojo y los naranjos, que sentía que son colores muy fuertes, muy... que tienen mucha potencia como color, y que hablan mucho también del tema de hacer como el quiebre o provocar al espectador. También me gustaría referirme dentro de este cuadro a las figuras que aparecen, que generalmente son gráficas dibujadas con carboncillo y que sugieren el tema de... como la transparencia o que es parte de este total. O sea, el cuerpo se forma a través de la superposición de plano o a través de las diferentes manchas que van apareciendo dentro del cuadro. Esto también es muy característico de mi pintura. De hecho, todos tienen estas figuras o estos seres gráficos que son parte de los fondos del cuadro. para caer la esposa en el canal... Gracias por ver el video. 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 Gracias.